El mandatario de los santandereanos, Mauricio Aguilar, se permitió informar a todo el departamento de Santander que tanto él, su familia y equipo de trabajo se realizaron nuevamente la prueba COVID-19 con el fin de descartar cualquier posible contagio. Santandereanos, quiero informarles que hoy me he realizado la prueba de COVID-19 una vez más junto con mi núcleo familiar. Queremos descartar alguna situación de contagio y debido a las altas cifras que se han presentado en nuestro departamento de Santander. He dado también instrucción al gabinete de Siempre Santander para que se realicen las pruebas y descartemos entre ellos también alguna situación que lamentar. Nuestra recomendación, usar los elementos de protección, el distanciamiento social, el uso del tapabocas, el lavado de manos, que es importante en esta situación y sobre todo en estos altos picos de la pandemia en estas semanas. Esta es nuestra recomendación que hacemos desde el gobierno de Siempre Santander. Asimismo, el mandatario dejó claro que no presenta ningún tipo de síntomas y el examen fue practicado solo por prevención.